Verónica Saltos le gana a la fucsia la demanda. El día de hoy hemos acudido a la audiencia que presentó a la señora Zulig Guillén, conocida como la fucsia, en contra de Verónica Saltos. En lo consiguiente, la audiencia no se pudo dar, por lo que el abogado presentó pruebas, no he escrito de forma excepciona, el caso por el cual el juez no le dio paso a esta audiencia. Adicional a esto, el abogado también solicitó que se presente mediante Zoom, justificando y manifestando de que la señora Zulig estaba fuera de la ciudad y que estaba por motivos de trabajo, donde el estudio jurídico Baras Grop hizo su material investigativo, donde se contactó y se verificó que la señora estaba fuera del país disfrutando en República Dominicana con su esposo, más no manifestando lo que se había presentado en escrito. Entonces, por esta razón no pudo prosperar esta audiencia, tampoco el abogado de la parte querellante, que es ella, no pudo presentar los efectos de las pruebas, ya que no pudo demostrar y no tenía pruebas y no tenía en sí ni base ni fundamento a esta acción por la cual el juez resolvió que se dé por terminado. ¿Cómo procedemos, abogado, ahora que Zulig no se encuentra en el país que está de parra? Bueno, pues es lamentable lo que hizo la parte querellante, el decirle al juez que estaba en el extranjero por motivos de trabajo cuando estaba paseando, celebrando el cumpleaños de su pareja. Sin embargo, al instalarse en la audiencia, el juez le ratifica y le aconseja al abogado de que concilie porque aquí no hay pruebas. Quiero que sepan que los delitos de acción privada, como la querella, la calumnia, que es el de infracción como tal, tiene sus reglas especiales de materia especialísima, sus reglas formales, que es presenta la querella y se abre término de prueba, plazo de prueba, seis días. Y en este caso, el abogado presentó su prueba al día 10. 15, 15. Al día 15. ¿Considera que Zulig está siendo mala asesorada? Considero que realmente lo que pasó al día de hoy no le llegó de otra que conciliar puesto por la mala, porque fue una mala defensa técnica con la disculpa del colega, ¿no? Pero realmente tenía que haber presentado la prueba dentro de los seis días que el juez concedió. Y esto ya no está 50-50, ya va, ¿qué? ¿10-5? Ya ganamos esta bien. Verónica, cuéntanos cómo está. Nada, pues súper contenta, ¿sabes por qué? No es que nosotros... O sea, en lo básico, nosotros ganamos el caso, pero obviamente el abogado de ella pidió conciliación porque obviamente tenían todas las de perder, ya que todo lo que le indicó el abogado, muy aparte de todo eso, con cara de chuchá, que ella estaba en otro país, en Zoom, haciendo una audiencia. O sea, si tú sabes y estás centrado en lo que tú quieres, si tú me pones una demanda o una contrademanda, me estás poniendo una... Exactamente de acuerdo con Verónica. Si tú colocas una demanda mucho más y es por difamación, tienes que seguir hasta el final porque de lo contrario haces que el Estado gaste recursos en vano. Y al parecer a ella le dio igual, le dio un queme importismo a esta audiencia ya que se encuentra de vacaciones celebrando el cumpleaños de su esposo en otro país. En República Dominicana le importó poco o nada el tema de la demanda. Yo creo que ya debería existir dentro de la ley que se prohíban este tipo de demandas porque la verdad ya hay muy malos antecedentes de la gente de farándula que te demandas porque te dije feo, que te demandas porque te dije... No sé, porque no me gusta tu ropa. O sea, ya paremos con este tipo de cosas. Lo que sé y he hablado con Verónica es que ella está lista y dispuesta, por supuesto, a contrademandarla por malicia. Porque se nota que la señora lo que quiso fue perjudicarla, dañarle su nombre y al final nunca hubo una resolución a favor de la fucsia. Ella terminó desistiendo por falta de pruebas en este enfrentamiento judicial. Es muy lamentable que tengamos que hablar de estos temas que al final, pues no como en el caso de Dieter, por ejemplo, o del CUI, que hubo un veredicto. Acá no, acá simplemente fácil para la fucsia ir, colocar una denuncia, colocar una demanda por injurias, hacer show en la televisión, ganar más plata haciéndote mediática y luego decir, nada, no pasa nada, desisto, desisto de la demanda. Y todo el trabajo que hizo la fiscalía y todo el trabajo de los abogados y el tiempo perdido de Verónica y el tiempo perdido de los abogados, los recursos económicos que ha gastado Verónica para poderse defender, yo creo que debería llegar hasta las últimas instancias. Espero que Verónica sí lo haga, según lo que conversamos, sí lo va a hacer. Verónica va a pedir indemnización por la malicia que tuvo de hacerla quedar como una persona que la difamó. Te voy a leer en los comentarios, déjame saber qué opinas de esta situación, de los famosos que demandan por cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Te voy a leer en los comentarios, dale like a este video, comentanos y comparte.